Maestra, en el día de ayer, pues una persona, un señor le quitó la vida a un delincuente. ¿Qué tienen ustedes con relación a este hecho? Ciertamente dos personas, de hecho envejecientes, se encontraban en su residencia y fueron interpeladas por unos desaprensivos que intentaron despojarlo de sus pertenencias y que además recibieron ciertas agresiones con respecto a los mismos. Y producto de este enfrentamiento, pues resulta una de las personas, de los agresores o de las personas que intentaron cometer el hecho, resultó muerta. Y pues obviamente conforme establece la norma, la Fiscalía de Duarte se referirá en su momento, ya sea en cuanto a una posible imputación o en cuanto a ordenar la libertad de las personas. ¿En nombre de la persona fallecida? La persona fallecida, de hecho, es el imputado Héctor Luis Reyes, con quien la Fiscalía de Duarte había tenido un proceso en el que este mismo había sido condenado. Posteriormente se había fugado de un centro penitenciario de la localidad. Luego había sido detenido en la ciudad de Santiago, trasladándose a otro centro penitenciario, también logrando burlar a la justicia en ese sentido. Y en la actualidad habíamos solicitado y se nos había otorgado una orden de captura en virtud de este encontrarse prófugo, no obstante una condena de 20 años que pesaba en su contra.